Hola, buenos días, Santi. Bueno, estamos de nuevo ante otro partido. Prácticamente nos odias al 1.3. Más allá del árbitro privado, yo creo que las imágenes lo dicen todos. Al final, en la práctica, lo cierto es que al final por una cosa jugada ha sumado un punto en los últimos seis. Y bueno, eso quizás es el más importante del partido de este domingo, ¿no? ¿Queréis que puede demarcar un punto, o debe marcar un punto de inflexión para el equipo? Es decir, si no se gana, bueno, va a pelicar a ese puesto de privilegio que todavía mantiene el castellano. Gracias. No, es otro partido más contra otro rival durísimo. Venimos de ganar dos partidos, un empate y una derrota. Bueno, si ponemos el bloque último de cinco partidos son dos victorias, dos empates y una derrota. Esto de las rachas de diez partidos son las que hicimos nosotros y la hizo el Villarreal al principio y ya estaba. Es muy complicado, lo vemos en los rivales. Esto va a ser días de ganar, días de perder, días de enlazar dos, tres resultados positivos, días, semanas de estar dos, tres jornadas sin poder puntuar o puntuando poco. Entonces, es otro partido más contra un rival durísimo. Viene de empatar en casa del Baleares, viene de perdido por la mínima contra el líder en casa y ganó 0-3 en Villarreal, un equipo que se ha reforzado mucho en el mercado de invierno, que jugó el miércoles y se queda en Baleares a descansar y viene directamente a jugar aquí, haciendo un stage. Vemos del nivel del equipo también, con muy buenos jugadores. Nosotros tenemos a Pablo Hernando y ellos tienen a Biaviani, un jugador que ha jugado en el Inter de Milán, entre otros equipos. Partido duro, lógicamente, tenemos que hacer bueno el punto de Alcoy, un gran punto el que sacamos en Alcoy y más con todo lo que ocurrió. Ya sabemos de lo complicado de ese campo, de que equipos de primera división no pueden tocar la pelota tampoco, sino pueden los de primera división hasta que no les baja la energía en Alcoy. Es jodido, nosotros hicimos el plan de partido establecido y lástima que una por decisiones arbitrales y otra por un gol en propia puerta, se escapara un partido que si quitas el último minuto hubiéramos dicho que excelente, que desde 2011 no se gana. Entonces nosotros muy tranquilos, muy contentos con el equipo, como está trabajando, vamos recuperando gente. Y lo que digo, un partido importante, tenemos importante, pero como son todos, no vamos ni a no hacer play-offs por ganar, ni lo vamos a hacer ahí por perder, ni hacerlo el play-off por ganar. Importante porque sí que es verdad que un rival que está haciendo una gran segunda parte de campeonato, en esta parte de los últimos diez partidos, pues lo dejaríamos a siete y sería importante si no es otro equipo que metes también más cerca. Eso sí que es así, claro que es importante en ese aspecto. Pero que definitivos, como vuelvo y me reitero, el objetivo es estar en las seis, siete, ocho últimas jornadas en esa pelea. Si estamos dentro, mejor. Si estamos fuera, pues habrá que hacer el último esfuerzo. Entonces, un partido duro, otro más, donde no va a ser nada fácil y va a ser los tres puntos. ¿Está bien? Hola, Sergio. Buen día. Me imagino que, sin que se voler, mirar del regullo a la arbitrage, porque después de lo que estamos haciendo en las últimas jornadas, habrá que mirar un en las últimas jornadas en las últimas jornadas en las últimas jornadas? Yo, hoy va a ser ya, el último día que parlo de los árboles, me voy a fijar al cap, pero yo tengo los datos y son imágenes que nosotros seríamos líderes de la categoría. Y esa es la realidad, porque son acciones que se han producido durante toda la temporada. Y la realidad es que estaríamos líderes de la categoría. Y tenemos vídeos para enseñarnos, no os vamos a enseñar, pero los tenemos. Y la realidad que en esta llegada en Igualdad, pues, de momento, hemos tenido un día que ha caído de la nuestra parte, que va a ser el día del Costa Brava, donde el gol de Juan Tortuño va a estar borrachando el forajón y se podía pitar. Y esa, pero hemos tenido muchísimas acciones que han ido en perjudicio nuestro. Y esa es la realidad y las tenemos grabadas. Y estaríamos, posiblemente, en 7 o 8 puntos más y estaríamos hablando de que estaríamos líderes. ¿Casualidad o no? Lo que hay son los datos y están ahí. Yo no quiero que me den, pero que me lleven tampoco, porque nos jugamos muy todos. ¿O mí? Chelsea, buenas tardes. Quería preguntarte por el parte de altas y bajas respecto al último partido. ¿Recuperas y pierdes algún jugador? Y, en concreto, Pablo Hernández, si lo vamos a tener este fin de semana. A ver, falta un entreno de mañana. Esperemos que Pablo pueda entrar ya en la convocatoria. Y recuperamos también a Dani, que Cone aún estará de baja. Y estamos en la última fase de recuperación de Vicente. Esperemos a ver si la semana que viene lo podemos tener. Y, bueno, maravilloso para que nos complique a la hora de hacer las alineaciones. Obrínsele un montón de preguntas. ¿Quién va a hacer más? Luis. Sergio, quería preguntarte. El otro día vimos ya a Blesa 45 minutos, ¿no? Cambiaste un poco el sistema, volviste a 4 o 3 por dentro. Desde luego las características de los jugadores hacen que un sistema sea diferente. De ser, a lo mejor, de mantener la pelota, de transitar menos. Y, claro, ahora recuperando a Dani Cone después de la estación, que les imagino que ya con unos días más de trabajo, si vuelve Pablo Hernández, en casa te planteas, a lo mejor, manteniendo esa versión del sistema, que está yendo bien las últimas semanas, pero darle ese punto, digamos, de jugadores con mejor pie. Sí, a ver, bueno, Castalia, ya que podemos jugar un 4-4-2 donde juegas con dos puntas y parece que es más ofensivo, puedes jugar un 4-3-3 con jugadores de perfil más de buen pie, que también es ofensivo. Entonces, bueno, pues nosotros, lógicamente, en casa tenemos que... Bueno, lo hacemos, vamos todos los días a por los partidos, fuera y en casa, pero en casa tienes que ser más dominador o intentarlo del partido y, lógicamente, con jugadores de buen pie, pues es más fácil. El rival que nos viene es un equipo con un entrenador de características similares, pues de estilo Barça, estuvo en Andorra, es un equipo que quiere tener la pelota, que te la quiere quitar, que hace un ataque de posición y también le gusta transitar muy rápido, pero es un ataque que... un entrenador y un equipo que quiere jugar. Entonces, el objetivo también ahí va a ser intentar tener nosotros más la pelota que ellos dentro de lo que va a ser una disputa importante por el balón, pero sí que en ese aspecto nosotros queremos poner jugadores de buen pie para ser más dominadores en Castalia, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luis. Ten eso, ¿no? Que al final, es decir, el equipo en casa ha hecho muy buenos partidos, pero parece que todo lo que queda muy lejano, ¿no? Esto ya lo hemos comentado más veces, pues bueno, que allí hay que intentar traerlo a la afición, hay que seguir un poco la atmósfera, que todos conocemos de qué está en los grandes partidos. Y, en ese sentido, no se sienta de acuerdo conmigo, que hace falta el equipo de un paso adelante, ya no sólo hablamos de resultados, sino de volver a jugar un partido que deje a todo el mundo facilitarlo. Sí, yo creo que ahora también va a venir ya mejor tiempo, el horario es bueno, creo que el día del UCAM ya hubo ahí esa comunión, creo que se hizo una buena segunda parte, la primera más normal, pero que tuvimos esa intención de ser dominadores de esa presión alta, que hubo una parte de la temporada que la hicimos de una manera espectacular, y que encima tenías la suerte de acertar cada portería, porque esto al final también va de meter goles, posiblemente el otro día, pues podemos hacer el 0-2 y te quedas tranquilo y no lo metes, y te has metido goles en propia puerta, bueno, pues son esos detalles que pasan en las áreas que también, pues últimamente nos han penalizado, pero el equipo, por la gente entera del fútbol, por ejemplo, en la segunda parte de Alcoy, fuimos a tener la pelota, a tener la intención a ser los dominadores, lógicamente pasa que al final del partido el otro equipo te cuelga balones desde su casa y tienes que defenderlos detrás, pero no porque te vayas atrás, sino porque el otro equipo utiliza sus armas. Nosotros queremos que el domingo Castalia sea un hervidero porque va a pasar mucho la clasificación por ese factor Castalia, va a ser importantísimo, como ves para el Alcoyano, por ejemplo, sus partidos de casa. El otro día respaldaron mucho desde atrás, apretaron hasta último momento, apretaron al árbitro, nos apretaron a nosotros. Queremos ver Castalia así, que ya lo vimos también el último día y lo hemos visto en general durante la mayor parte de la temporada. Ahora tenemos que dar todos un paso adelante, sumando todos, remando hacia el mismo lado. Esta liga muy difícil, muy igualada, con mucho nivel y necesitamos ese factor del jugador número 12. Va a ser más fácil para todos. Yo invito a la gente a que venga, a que anime, a que no desfallezca, a que nos ayude, porque al final lo necesitamos. Y estamos en la pelea perfectamente, estamos donde queríamos estar y va a ser clave el factor Castalia para que de aquí al final de verdad no se escapen puntos. El otro día ya fue un punto de inflexión contra Lucam y a ver si a partir de ahora se van a escapar puntos. La categoría de los rivales, de un Castilla que te va a venir, de un Albacete, es mucha, pero que se escapen lo menos posibles. Y que si nos ponemos 1-0 o defendamos, pues todos defendamos con uñas y dientes desde la grada, como se hizo el otro día contra Lucam. Clave va a ser para que consigamos el objetivo del playoff. ¿Una pregunta más? Vale, gracias. Gracias.